3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y cambio, cambio, eso, vamos muy bien, y cambio, 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 cambiamos, uno, dos, cambio, vamos, vácenos para allá, para allá, para allá, eso, cambiamos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro.